¡Empezamos! ¡Hola mis chicos! Vamos a ver ¿Por qué se conocen a las vloggers? Por subir fotitos ideales todo el día por el mundo mía, que restaurante, que vulgarme como... ¿Qué voy a hacer yo? Y enseñaros las fotos de verdad lo que hay detrás de todo ese postureo de las redes sociales que me había metido en mi facebook en mi cuenta de 20 que yo no sabía ni que eso todavía existía para traeros este tag de 15 fotos sobre mi Espero que os lo paséis la mitad de bien que yo haciendo este recopilatorio porque la verdad es que yo no te la risa varias veces ¡Empezamos! Como sabéis, yo necesito una chuleta porque Natalia es tuya Así que con el número 1 ¡Mi foto favorita! Es un poco difícil elegir una, así que he cogido ayer Esta aquí es la primera y es de uno de mis planes favoritos con mi hermana, con mi prima, que son las que sale la foto Hoy nos salimos, noche de chicas Que eran las noches de chicas, pernos cochas a comer basura y ver pelis ñoñas Pues a eso le llamamos nosotros los planes de chicas y como veis nos poníamos hasta arriba de azúcar y grasa La segunda foto favorita Es una con mi chico ¡Ohhh! Puede haber una foto más bonita en el mundo El coliseo, el moreno Todo, además que, como veis, estoy con la bochila con no sé qué yo, plan enganchándole pero salió sin el momento, nos la hizo su hermano ¡Os kiss! Y la verdad es que quieren primera porque es tan bonita Con el número 2 Fotos que odias Os voy a decir la verdad que os lo digo de corazón No odio ninguna foto O sea, como mucho, me da vergüenza o me puede echar unas risas pero odiarlas no las odio Así que, que he decidido hacer un recopilatorio de fotos ridículas mías pero que conste en recta que ninguna da odio Que me decís, de mi espilazo tocando la trompeta Quizás os guste yo más vestida con ropa de hombre o con gajarte mungui o quizás haciéndome la graciosilla en Washington Aunque creo que la que ganas es estar aquí en el autobús Y tengo una cara de Yurki Quiero dar ganas de darme un euro me da niña a comprarte un bocata Terrible Seguimos Con el número 3 La foto que me pone triste y es esta de aquí Es con... Azulac Que... Bueno Es como mi... Primo... Político o postizo como lo queráis llamar Y... Murió en agosto Le echamos todos mucho de menos Y cada vez que veo esta foto de la última boda donde estuvimos juntos que estamos tan guapos y también... Pues... Me pongo muy triste Porque además se fue de la noche a la mañana sin avisar Así que... Este donde esté le mando un besito Jolín, ahora cualquiera sigue Esto debería ser la última ya para cortar y adiós porque me va a bajar todo el buen rollo La vida sigue Y por suerte el número 4 es la foto que me hace muy feliz que es para levantarme el ánimo La verdad es que he encontrado dos que me hacen muy feliz cada vez que me acuerdo La foto de una es esta Es una foto horrorosa como podéis ver desde hace mucho tiempo Pero la historia detrás es muy buena y es que... Habíamos salido... Estábamos todo el fin de semana juntas las 4 Son unas amigas de San Sebastián Desde aquí les mando un besito Y habían venido a Madrid a pasar el fin de semana Salimos el viernes Y el sábado no teníamos un duro No podíamos salir Porque además queríamos ir el domingo al rastro Y tener dinero para gastar Todavía dijimos Bueno, pues vamos a tomar una copa al bingo Y nos tocó el especial de la noche 800 euros para las 4 Imaginaos Ese es el momento en el que ganamos el bingo Explosión de felicidad Que encima con 800 pavos en el bolsillo para gastar salimos esa noche Por supuesto fuimos al día siguiente al rastro Y arrasamos Vamos, felicidad total y máximo Y esta otra foto también me ha hecho muy feliz cuando la he encontrado por ahí Porque es de la primera colaboración que me salió con el vlog Que me llamo Dior para un shooting Y casi me muero Exploto Puede ser el día 19 Y en plan como si me caso Lo cancelo Todo Dior Dior Por Dior Hicimos unas fotos muy bonitas Y me hace muy feliz Acordarme de la explosión de felicidad Máxima Cuando me la propusieron Mi foto de perfil de Whatsapp es esta Soy yo haciendo el mongui Tiene como 4 años Me la hice en ese momento Había cambiado de móvil Y entonces me bajé Whatsapp en ese instante Me hice una foto Me estaban peinando para unas fotos Pues sigue desde hace 4 años Soy una sosa No la cambio Mi selfie favorito No es un selfie Pero bueno, es un casi selfie Y es que es en San Sebastián Que es mi ciudad favorita del mundo mundial Toda mi familia es de Donosti Bueno, del País Vasco También tengo familia en Vitoria Pero es que me encanta Cada vez que voy a esa ciudad Soy feliz O sea, no sé qué magia tiene conmigo Y es que Donosti para mí Ya ves, esta foto es preciosísima Mi foto favorita con amigos He cogido esta Que es más o menos reciente Que es el viaje que hice con las chicas a Nueva York Bueno, el año pasado En junio Lo pasamos bomba Y vamos a ver a mi hermano Por eso os enseño esta otra de aquí Que hacía meses que no veíamos Porque se había ido a vivir allí Y aquí estamos los tres hermanos Esta es Adri, Jadicho y yo Fue un viaje súper guay Pude ver a mi hermano Nos lo pasamos bomba Estuvimos una semana De chicas, de compras, de fiesta, de turismo Fue genial Y por eso he elegido estas Foto de Outfit Como no he intentado buscar lo más terrible que he encontrado Son estas fotos de aquí Esto fue antes de tener el blog Yo creo más o menos cuando empezaba Y mi novio por aquel entonces me regaló un book Lo cual, oye, se lo agradecí en el alma Hacía un montón de ilusión y tal Pero, madre mía, vaya fotitos Vaya looks que me pusieron Choni no Lo siguiente O sea, parece un shooting para FHM Deleitados, viéndome en plan Choni cachona Olvidemos esto Fotos de pequeños que les voy a enseñar varias Esta por aquí, que es algo sin dientes Que me hace muchísimas gracias Son fotos de fotos Porque fui a mi casa el otro día Y busqué los álbumes Pero me encanta esta sin dientes Me gusta esta por aquí Que estoy disfrazada Me encantaba disfrazarme de pequeña Pero igual a martes por la tarde Como veis mi hermano no está disfrazado Pero yo cogía una toalla O cualquier cosa que pillaba Una flor me la ponía en la cabeza Listo Y luego me encanta esta también de aquí De bebé Con mi madre Un cerdito tan gorda Tan... Pues súper, súper bonita La siguiente era un poco repetitiva Porque era foto de pequeña favorita Y os he enseñado las que he encontrado Que más me han gustado Así que decido cambiar esa foto Y elegir las fotos que me hacen reír Que es que la miro y me entra la risa Y he encontrado esta de aquí Con mi prima Patrick Que es que me acuerdo perfectamente En ese momento Estábamos en Barcelona Nos estábamos de escojo O sea de la risa Nos estábamos... Acabamos de comer un gofre Por eso nos estábamos tapando Porque es que íbamos a escupir el gofre Que cada vez que nos veo esta foto Partiéndonos de risa Es que me da la risa a mí Otra que me hace mogollón de coña Es esta de aquí Porque a mi hermana Adri Le da muchísimo miedo a la peli de la señora ¿Os acordáis? La niña que va con los pelos Entonces yo para asustarla Mogollén de veces Aparecía con el pelo así En plan... Y la baba es que se moría de miedo Esta foto justo Estaba haciéndose como rollo un selfie En el ordenador y aparece por detrás Y luego hicimos este montaje Y me veo de la risa Foto de mi último viaje Mi último viaje ha sido a Sitges La semana pasada Me fui con el equipo de hockey de mi chico Porque UGES juega hockey Estuvimos allí un par de noches Y la verdad es que lo pasamos pipa Pero en vez de una foto he elegido este mundo Ábrelo, ábrelo, corre, corre Es un poco ridículo y diréis A ver, ya sabías que había en el armario Eso es lo peor Todos mirando el armario con el móvil en la mano Sabía que alguien se había escondido en el armario Entonces voy yo de risas en plan Que no me vais a asustar Si ya se cae alguien Venga, me voy a ser asustada Entonces, abro el armario El primer grito es mío En plan, para asustarle a él Porque él no sabe Cuando voy a abrir yo el armario Eso es lo que yo pensé Es que cuando él me grita O sea, me caía al suelo de verdad Os lo juro Me dio un pánico El segundo grito es real Me caí al suelo de culo Foto que pondría en mi funeral Es sin duda esta En realidad sería para hacerse lo más fácil A todo el mundo que estuviera en mi funeral Creo que les ayudaría Y estarían un poco menos tristes Si me ven a mí Haciéndola así a la muerte Toma Foto que te gustaba Y ahora ya no Bueno, en realidad no es para Ya no me guste esta foto Pero sí que es verdad que la veo Y digo, nada ¿Cómo hacías esto, mujer? Son los inicios del vlog Se me ocurría hacerme las fotos Para el vlog en la terraza de mi casa Ya no volvería a hacer eso En plan, chica, no seas vaga Vete a la calle y hazte las fotos Un poco más monas La última foto que subí a Instagram es esta de aquí Como os he dicho Soy vlogger, puro postureo Uh, uh, miradme que mona No tiene nada de especial Vlogger pic Y mi foto favorita con una seguidora Es esta de aquí con mi querida Nerea Que es que ya somos amigas, ya Nos conocimos en un evento Siempre, siempre me está apoyando Cuando sabe que me pasa algo Me anima Cuando estoy contenta me da la enhorabuena La verdad es que siempre está ahí Me sirve por todas partes Y se lo agradezco un montón Ya nos hemos visto varias veces Y desde aquí Nerea Te mando un besito gigante Aún así Mando un beso a todos mis seguidores Que siempre que van por la calle O en algún evento o algo Se quieren hacer una foto conmigo Me encanta poneros cara Me encanta conoceros Que muchas gracias a todos Todos, todos, todos Por estar ahí Por vuestros comentarios Vuestros likes Por las críticas también Porque al final de eso aprendo No olvidéis ser eventual A mis redes sociales Que os cuento muchas más cosas Os enseño un montón de looks Y nos vemos el lunes que viene Con otro vídeo, claro No olvidéis suscribiros Porque si no Os lo perdéis Ha vuelto a cambiar la luz Pero creo que solo ha sido al final Vámonos